El día que me muera Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Reyes Y ahora vamos a hacer una adaptación de este tema El día que me muera Y para hacer este tema vamos a necesitar Tres acordes Tenemos un Fa Vamos a utilizar un Mi menor Y tenemos un La menor Y lo que es la parte rítmica Solamente vamos a ir marcando los acordes Y ahora para practicar el tema Vamos a tocar un pedacito de la canción lenta Pero con la música de fondo La mente es muy chido Y de una vez una vuelta por la cuesta Que no me lleven flores Y que no me compran tela Con la música fue fuerte Y si se puede que usted esté declarado de mi abuela Que el pan es que es donde yo vivo Que ya tenga los palas Y ya está en el destino Y a mí no hay nombre de la rey Porque cuando yo me voy a morir Es una iconita Por eso escribí en un cartel Mámenme el bicho hipócrita Y que no me cabrón Tiene conmigo